tiene mucho que ver si Zambrano sale en lista el fin de semana para el partido entre Alianza y Cristal sus posibilidades en la selección aumentan ha tirado un tema Panés típico de estas fechas con respecto a la previa de la convocatoria de Fosati la primera que despierta mucha expectativa pero yo te digo algo Carlos tiene mucho que ver si Zambrano sale en lista el fin de semana para el partido entre Alianza y Cristal sus posibilidades en la selección aumentan si no está en la consideración de Restrepo y si juega bien claro pero prácticamente me han dicho que va a estar en la lista del lunes de Fosati no creo que esté pero no arranca no, no, no yo te hablo de la lista de convocados de selección de selección te hablo pero sería una contradicción porque Fosati siempre ha hablado de la continuidad del entrenamiento Zambrano va a concentrar para el partido del sábado ya, eso es un error por ejemplo ¿eso le asegura jugar? no pero vamos por orden y por cucharadas es un error de Restrepo considerar un futbolista que tiene apenas cinco entrenamientos sí para mí sí totalmente hace unas semanas Zambrano es cierto que ha entrenado por su cuenta y todo lo que quieras pero estoy averiguando por dónde viene el tema es una falta de respeto para los otros jugadores totalmente 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 o sea, tan malos son los que vienen detrás ustedes son muy malos ¿ah? el mensaje de ustedes son muy malos creo yo no tengo nada porque si está en la banca va a sacrificar a un joven por Caranda que estuvo la última vez el cupo en la lista hay que ganárselo con trabajo pero si no has hecho ni pretemporada nos acostumbramos a poner no son malos no son malos solo que no sé acá hay una presión no sé si mediática o hay otro tipo de presión que estoy averiguando por dónde viene porque esto es muy extraño o sea yo no sé qué tanto poder pueda tener una entidad pero yo sé que Zambrano sí lo que ha hecho estos años pero tampoco se puede saltear los los procesos sin pretemporada sin continuidad sin conocimiento en partidos oficiales no sea malo ¿cómo cambiar de opinión? Zambrano no ¿qué? para favorecer a la selección no no es que la selección vamos a jugar contra dos equipos centroamericanos no se viene un partido ya me de Chabé ya me de Chabé a ver escúchame a ver ya ¿qué beneficio? ahí no es la selección porque jugamos dos partidos chaucha por eso tú no vas a ver más si tú eres un club pero pero en alianza digo yo que juegue arranque el fin de semana no no juegue arranque están anunciando la misma línea de tres pero igual en lista es un pecado escúchame tú eres un club ¿cuál es el beneficio de tener un convocado? ¿es plata o no? ¿o no? creo que sí pero es un bolito en este caso chiquito chiquito no hay nada ni siquiera eso pero a los que hemos llegado Loyola suplente en cristal titular con la selección Zambrano no tiene pretemporada no juega y convocado también a los que hemos llegado y así criticamos la Liga 1 pero Loyola no debería ser convocado no claro pero Loyola fue convocado cuando no jugaba y fue titular bueno lo que pasa es que Fossati lo que a mí me dicen que el comando técnico Fossati quiere entender un referente por línea así es dependiendo al margen de las condiciones en las que esté entonces Zambrano vendría a ser ese referente de la línea defensiva debería haber una regla al margen de las condiciones que esté que lo llamen a cueva entonces pero es una regla no sean malos Uruguayo como como medio defensivo o Perú va a salir pero Gonzalo tiene mucho que ver el rival o sea yo si te la doy si jugamos contra Brasil Argentina bueno yo me imagino un panorama donde convocan a Zambrano pero no juegue pero está con el grupo está acumulando trabajo está conociendo la idea de Fossati te quiero Zambrano así que ponte bien la cosa viene en la cancha pero no vas a jugar pero entrena descansa porque te voy a llamar entre los rivales que vos no juegas ah también puede jugar sí seguro pero que no juegue o sea no entiendo o sea ya nos acostumbramos mal yo tampoco la verdad que nos acostumbramos mal porque no tiene continuidad que no tiene pretemporada convocar la selección bueno así nos va a ir escúchame ¿cuál va a ser el promedio de edad de la selección? porque yo te entiendo yo te entiendo yo te entiendo Pedro Galés es 34 yo te entiendo Aldo Corzo te entiendo 34 años ya tiene 34 Galés es increíble ya pero no puede llenar no puede llenar de veteranos el equipo no que este no va a llegar hasta el final de la selección no importa este es mejor que los que estamos ya pero llenarlo de veteranos veteranos de la selección entonces es el pensamiento de Fossati sí pragmático de acuerdo el que ahora el momento es ahora él sabe que él sueña con el Zambrano de Boca claro él siente que Zambrano y con el Paolo de Liga o de Razo la cosa es clara acá para Mía para Fossati Zambrano es el más uruguayo de todos no me gusta el inicio de Fossati para mí sí ojo sí te lo estoy diciendo hoy sin conocer la lista de lunes no me está gustando el inicio yo esperaría todavía pero ya tu dato tu dato Zambrano no pero estás en repaso rápido ¿cuántos veteranos hay en la selección? yo entiendo algunos sí por rendimiento Galés tiene que estar a pesar de tener 34 yo sé que le da su número Aldo Corzo está bien 34 voy a llamar a la FESO pero es una cuestión de gusto al vínculo de 34 gusto y ojo pero Carlos por ejemplo el mejor defensa hoy en Perú para mí si entrena más o menos bien Zambrano lejos dicen mucho pero de hace cuánto venimos con esa frase si entrena bien si está bien si se pone bien si solo se enfoca en el tema futbolístico oigan no han visto el partido venía a pasar con Bolivia en la paz que lamentablemente se equivoca no hicimos no vimos el partido acá claro ahora el promedio para el tentador pensar en el Zambrano que jugaba más o menos bien en Boca y que estaba físicamente bien y por qué no se puede poder bien físicamente el sueño o con quien o con quien quiere quedar bien con quien quiere quedar bien Fossati me cuesta creer bueno lo mismo hizo en Uruguay en Uruguay él quiere quedar bien con él mismo él quiere clasificar el Mundial en Uruguay habían marginado a Paolo Montero de la selección uruguaya llegó Fossati y lo volvió a llevar a la selección uruguaya es un tipo viejo zorro del fútbol el promedio de edad baja en ataque recurre a los experimentados pero Paolo Montero pero Paolo Montero estaba en la Juventus todavía o me equivoco estaba en la Juventus 2004 2004 ¿cómo no va a jugar Paolo Montero con todo lo que pega hermano y era el capitán también porque jugaba la línea de tres jugaba el de último pero este es un caso completamente diferente es un futbolista que no ha tenido actividad y que no ha entrenado que no ha hecho pre-temporada una regla no escrita no convocara a jugar sin contraria de manera colectiva me refiero o sea ¿qué defensa si entra el peruano? está bien pero ¿hace cuánto Pé Gonzalo? ¿hace cuánto? está bien y se quiso el Frankfurt también jugó el Frankfurt si quieres se juega el Schalke también con el Wendowski también ya listo con el Wikipedia no podemos convocar exacto con el Wikipedia no podemos convocar que buena frase es otra calidad de jugador con el Wikipedia no podemos convocar de acuerdo un jugador pero un jugador pero no supera el día yo me resisto me resisto a creer que va a ser eso le gusta que tenga jerarquía y que se lo transmita a los menores a los chicos que se lo transmiten de verdad que debería estar prohibido convocar jugadores sin continuidad en Liga 1 o también una regla no escrita hermano ¿a dónde hemos llegado? a lo que hemos llegado Gonzalo Liga 1 ya si si no juegas en la Liga 1 no sé a lo que vas a jugar pero yo te pregunto a ti Gonzalo Núñez Andrade ¿está bien eso o no? tú lo has criticado siempre tú has criticado siempre esa situación ¿y qué pasa si juega la Copa América y Zambrano llega bien? ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? Dios mío ¿y qué pasa? ¿o no es posible ese escenario? yo esperaba que Zambrano la rompa en la Liga 1 y jugó la mitad de los partidos de la temporada 2023 o sea que Zambrano va a jugar el Mundial del 2026 ¿qué? ¿con 30 y ¿cuántos años? ¿36? ¿tú crees que Fosanti piense en el Mundial? ¿cómo era? ¿cómo era la frase en el Mundial si pasa el anterior para clasificar? yo me cansé de la eliminatoria yo me cansé de escuchar y Oscar Paz es testigo de Gonzalo toda la vida es decir el fútbol es el momento el momento tiene que convocarlo si juega tiene que convocarlo puede el extranjero acá y ahora cambiamos ahora Radio América a las 7 de la noche pero Gonzalo está bien pero es un jugador si él no si él está en Alemania él está en Boca o está en Uruguay mira, escúchame si él está jugando afuera te la doy pero Gonzalo te doy la razón si está jugando afuera está jugando en la Liga 1 una de las peores de Sudamérica no puede ser o sea, si está jugando en Argentina Brasil, Colombia y es suplente no juega te entiendo te comprendo pero está jugando acá si ya no puedes jugar acá estás malo y lo convocas no, yo recupero a ese Boca eso es su sueño yo te voy a decir el otro pensamiento te voy a decir el otro pensamiento si nos equivocamos nos equivocaremos en la Copa América o sea, si es que nos rinden Paolo o Gazambrano porque ya están muy veteranos nos equivocamos no, falso porque si quieres hacer lo que hizo Gareca y lamento citar a Gareca pero lo hizo también Gareca en la Copa América del 2016 presentó la maqueta en lo que fue las eliminatorias o no, Oscar estamos en el diario claro, fue la etapa de transición también llegó la Copa América muerto no, Gareca y llegamos y le fue bien con Vargas y Guerrero ¿y qué pasó en la discriminatoria? ¿por qué? volvimos a lo mismo ¿cambió? cambió porque ya se recuperaron los jugadores con los cuatro fantásticos jugamos el 4-2-4 rompió su maqueta con cuatro fantásticos y a la vez al 70 4-2-4 muchachos pero los cuatro fantásticos cuando no teníamos la pelota eran cuatro caminantes así era imposible competir sea malo pero estaba enamorado el tío de sí, nosotros también pero agarró reblandecido ese 2011 es otro ejemplo más que fortalece y no la tenía sinceramente gracias o sea lo que vas a hacer no puedes cambiar para la eliminatoria lo que presentas en la Copa América ya tiene que ser para jugar la eliminatoria que está a la vuelta de la esquina no puede ser que tú juegues la Copa América y luego cambies por los cuatro fantásticos en la eliminatoria ahora yo sí creo que en su pizarra en el momento ¿en los fantásticos quiénes fueron Vargas? Vargas, Pizarro, Farfán y Guerrero ya, pero ¿quiénes fueron esa Copa América? Vargas y Guerrero claro, porque se lesiona a Radires, Farfán y también a Pizarro y le fue bien a Cachito lo lesionaron los senegaleses pero ese equipo era ratonero y resultadista y se molestó pues ahí sale lo de Miserable lo iría a suplente no, no, ahí sale lo de Ratonero ¿y le fue bien o no? sale curioso fácil de ser ofensivo con los jugadores que tienes era para Borja claro, obvio porque el equipo ¿y no le fue mejor? jugó con Vargas de media punta y no le fue bien y ese tema lo tenía traumado y él quiere ser ofensivo en Perú yo soy ofensivo lo presionaron ¿tú qué crees que Pizarro va a venir a estar sentado en la banca? pero un equipo rápido para la contra con Periquito Chile no lo presionaba a nadie ¿ah? a Marcaria joven no lo presionaba a nadie él tenía sus ideas mira a la Franco Navarro para te dar los permisos mira a la Franco Navarro que lo sentó a Pizarro y mira todo el escándalo que se armó pero Franco Navarro estaba en plena juventud se vendió el sistema a Marcarian en ese momento se vendió el sistema y fue una decepción el problema de Marcarian era su soberbia se vendió el sistema regaló lo que había hecho bien en la Copa América o sea fue inconsecuente con su carrera en cambio Gareca no fue consecuente Gareca no fue consecuente fue el agro ofensivo que defendía a Piz es que el tema era ¿cómo siento a Vargas Parfán Pizarro y Guerrero? y era para que Perú juegue con Sola Ponte ¿qué pasó hace ocho años? Gareca no se dio cuenta que con ese equipo no iba más bueno Blita, Sobelia quien sea pero no se dio cuenta que no iba más con Pizarro que se lesionó en el partido con Montevideo con Uruguay pero ¿quién toma la decisión? bueno se dice que Oblitas lo presionó bueno y Gareca se ejecuta o no cualquier consejo yo pongo el pecho fue casi Oblita claro porque Lozano en algún momento pidió su cabeza y otros que andan escribiendo tuiteando y haciendo columnas también más importante tengan memoria más trascendental que su opinión valía la opinión de Oblitas pero ¿tú te acuerdas que hoy muchos de los que salen a hablar que se creen los genios y que fueron claves en la clasificación en algún momento dijeron esto es un proyecto pensando en Qatar no en Rusia ¿te acuerdas? clarito no no importa lo que pasa acá cuando llegó Gareca decían lo mismo estamos apuntando con Ricardo para quitarse la presión sí y ahora cambian de mensaje pero algunos ya están calladitos ya creo que se les fue el internet ya no publican tantas columnas y al final ese equipo de la Copa América 2016 fue la base de la eliminatoria que fue a Rusia yo digo que lo mismo tiene que pasar con Fossati pero si Fossati va a fregarla con jugadores veteranos o sea con Paolo de 40 años yotunde 34 ya había un desgaste del mejor Perú de Rusia escúchame el promedio de edad baja en ataque Carlos con Quispe Grimaldo Reina y la Paula el más experimentado ahí tenemos un nuevo aire y por suerte Piero ya está en México ojalá Grimaldo se vaya pronto Reina en Argentina y nuestro referente en ataques el único que juega es una liga importante del mundo Paolo Guerrero en la eliminatoria para Rusia le metía goles a Uruguay pero hace años en cambio la padura es que equipo grande le metió goles es que también bueno ese equipo está peleando por no descender la diferencia era importante también el equipo funcionaba mejor también escúcheme el equipo era un reloj con Areca la segunda parte para Rusia era un relojito el 50% el mejor Perú el 50% del ataque o un poco más mira los futbolistas Paolo Guerrero 40 años la padura 34 Carrillo Carrillo que va a estar considerado 33 el problema de Carrillo es donde juega también bueno pasan de prácticamente su equipo escucha de la madrugada hay partidos en vivo de TV digital de la liga árabe es horroroso la segunda es para llorar parece como si fueran jugando y por qué no pasan la voz a las 3 voy a mandar ya claro que abuso es un hueveo total si tiene sueño la liga era B2 por eso decía yo que lo único que le faltaba a Carrillo cuando entraba era bostezar escúchame y por eso vemos ahora a mí nunca me gustó a Cristófero González como jugador pero después de su paso en la liga 2 ahora entiendo por qué está a este nivel te acostumbras te acostumbras claro es un poco como el fútbol peruano que vienen y se huevan peor claro peor y me mataron cuando decían no ya no lo llamen no que hablas que rico sabes la última de Carrillo lo que están diciendo que Carrillo va a venir y en los entrenamientos en los entrenamientos va a demostrar que está para ser titular el ritmo de competición es lo que te da el nivel el ritmo de competición y un ritmo de competición bajo flojo lógico es existir acá no lo recuperas entrenando estoy decepcionado sinceramente tú llegas de un ritmo para más o menos mantener cuando llegas a Perú y listo yo no digo no tener futbolistas experimentados porque hay que tenerlos está en un ritmo lentísimo y acá lo vas a hacer así ya a correr y que sea el Carrillo siempre y a Carrillo no voy a volver a jugar igual nunca hay cuatro que son indispensables Galece Corzo me parece todavía más que todo Fossati Advíncula y La Padula que tienen los 34 o hasta más entonces y la mitad de la cancha está Quispe Quispe tiene que estar sí claro Quispe va a estar Fossati lo conoce es titular ha dado pasos importantes era importante un poquito más de graciosita no yo creo que es engreído tenemos tridente no Quispe no están hablando de Yoshimar Yotun que está a Porto y cumplí 34 pero quién va quién juega por él a ver ese tema quién va a jugar ahí a ver Quispe, Reina el recambio el recambio nació naturalmente en ataque pero en el medio a ver quién es el recambio Yotun Tábara si va a jugar seguramente Tapia de volante no Tabara claro Tabara el único recambio claro Tabara pero entonces y Tapia juega poco no pero Tapia si juega ya recuperó el volante de marca yo insisto me gustaría verlo de libero a Tapia pero va a ser volante de marca y hasta capitán probablemente pero el tiriente ya está Quispe, Reina La Padula no tenemos más es lo que hay Argentina, México Italia los tres ya está qué más hay bueno muchos hablan de Yotun Paolo Carrillo el revulsivo se va a convertir en un revulsivo Flores el revulsivo de Perú va a ser Flores ahora que con 30 años va a ser revulsivo en el segundo tiempo pues cuando entró contra Colombia no entró contra el jugador hizo gol ya contra el jugador no entró y gol contra el jugador no entró gol o sea va a tener que ser así no veterano no pero tampoco es un jugador obvio ya o Grimaldo también pero hoy hoy es suplente cuando se va Grimaldo corres mejor ya debería aunque no está jugando tan bien el equipo el equipo ya está crevo a salvo la defensa nada más que y es un buen equipo no ya es un buen equipo no Luis Luis es un equipo muy pesado no escúchame a mí me sorprende tú que no digas nada es un equipo pesado son 6 cupos y medio Gonzalo Gonzalo se ha quedado en 4 cupos y medio no es que se ha quedado en Francia en el 28 creo Gonzalo porque son 6 cupos y medio está bien de acuerdo ya que no tengan los jugadores pero si encima lo haces más pesado todavía la idea es mejorar o no pero Reynoso lo trató de hacer más rápido Kiko pero no Reynoso se traicionó y terminó más confundido en la teoría decía eso y en la práctica hacía otra cosa se iba convocando a los mismos y a los mismos y a los mismos y a los amistosos no les sirvió de nada desperdició a los amistosos le pedíamos a Reynoso y no jugaron mal el primer tiempo contra Venezuela y lo puso por convicción o por presión ellos son los que van a terminar la eliminatoria los periodistas me piden esto imaginen el equipo sí ahora no funcionaremos mejor con este ataque con Venezuela Chancó después están hablando de que el último va a ser Zambrano el último va a ser Zambrano perdón es lo que han dicho que están muy cercanos a la selección y Calens Zambrano va a ser titular en la Liga 1 lo más pronto posible estamos mal estamos mal es muy veloz tiempista claro Rivero será rápido o es rápido por ejemplo Rivero será rápido pero es tiempista yo creo que ese tiempista debería ser Santa María cuando Cristal jugaba siempre con 3 atrás siempre el Líbero era muy rápido incluso un centroamericano que vino a Otagoras en qué perdón en Cristal en los 90 vino un centroamericano a jugar de Líbero Struwey no no caramba Earl no 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 ahí está Juan Pablo más fuerte pero no se te escuchan no me escuchan no tengo retorno era rápido era rápido Castro dice Castro ah ya era rápido o sea porque tienes que cubrir más metros que cuando juegas con 4 atrás te divides el ancho de la cancha y tienes 3 y también saber con el balón entonces es más difícil claro o sea que colectivamente funcione esa defensa realmente jugando con 3 como jugaba la U porque la U no juega con 5 no con 3 quizás cuando se defiende más o menos que forma contra Corintios ya se juega con 5 pero necesitas rápido necesitas y Zambrano hoy no está para ser rápido que vayan al juego aéreo bien que vayan al choque claro y que tengan técnica también va a ser Araujo un stopper para mí debería ser Santa María va a ser Zambrano pero lo que están dando lo que están dando ah no no aguanta Stopper no de Líbero tú estás hablando Líbero y a Líbero lo que están dando algunos es Zambrano y si no está Zambrano Araujo y Araujo no está jugando en su equipo para mí va a terminar así de último Zambrano a la izquierda Callens a la derecha Corso exacto claro ese es mira yo creo que va a ser para mí Zambrano de Líbero lo que tengo que ver es que es Corso y Callens porque lo conoce a Corso y Callens es el mejor por ahí por la agresividad y Callens es rápido están dando a Santa María por encima de Corso Santa María por encima de Corso eso es lo que están dando periodistas que están cercanos a la selección no 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 creo será una locura creo que Santa María lamentablemente encaja en los jugadores que no rinden en selección ojalá que se cumpla lo que dice lo de Matías Lazo lo de Leonardo Díaz que yo sé que no están consolidados pero por lo menos vienen jugando en sus clubes y proyectalos ya que vayan acumulando vamos a ver qué tal la Copa Libertadores de Garcés si es que juega Garcés o le va a quitar el puesto Zambrano si tú lo has dicho es uno u otro pero Garcés viene jugando hace bastante tiempo en línea de tres ¿qué le falta a Garcés? experiencia internacional ¿cuántos años tiene? tiene 20 Garcés en el 96 tiene 27 para 28 está en una edad pero es un buen zaguero de Liga 1 es que se la pasó mucho tiempo en Bahía claro es un buen zaguero de Liga 1 una apuesta todavía pero es chiquito es un zaguero correcto de Liga 1 es correcto es técnico las estadísticas lo favorecen también esto de White Scout esta vaina lo favorecen mucho pero a mí define bien tiene un porcentaje del 1 contra 1 tiene un porcentaje de acierto muy alto se reían al castor no 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 nadie ha visto nada por si acaso nadie ha visto nada nadie ha visto nada no 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 jefa buena jefa orden de captura orden de captura placa B V KIA KIA cayó se ha pasado el pedazo rojo no esas barandas son bravas rojo mercato bueno este tita se presta para el chavo no esto es para la obra del volante hay dos escenarios y la obra del volante el escenario positivo con Fosati que te visitemos o no ahora está positivo con Fosati ahora está positivo el otro es el negativo que es el más probable pero usted es más negativo que positivo con Fosati Gonzalo es el más probable pero no por nivel de futbolista sino porque está tomando malas decisiones yo me voy por el escenario de que no hay jugadores de calidad mira de calidad no hay pero si hay para afrontar quien es crack hoy en Perú más o menos crack no no hay crack y es un buen jugador no tenemos crack y había cracks jugando para Rusia Paolo nomás no pero para si Paolo estaba en un momento muy bueno y Otuve estaba pero era más un equipo de obreros era un equipo más de obreros o no y eso es lo que yo quería Rodríguez era el mejor del Perú lejos pero se acomoda con Rodríguez sí de acuerdo pero tampoco Varios estaba de Suprine como Gale si analizamos el mejor momento de la víncula fue ese o con Boca o con Boca Libertadores no fue ese creo hasta Trauquito Gale ese también Trauco también Tapia también Carrillo también Yotum hasta Flores ese fue el Prime también de Flores y de Guerrero también toda su carrera más que el 2012 de Guerrero y había buen entrenador que les daba la confianza y demostraba el liderazgo y los convencía o hay un temor para apostar por los jóvenes hay un temor de poner a Tábara no hay que entrenador vamos a ver que porque Tábara ha tenido actos de disciplina y ya no puede jugar yo creo que Fonsati es un poco la vieja ultranza uruguaya de zorro viejo y los zorros viejos quieren experimentar bueno se va a chocar los viejos ganan campeonatos pero en ataque no tenemos experimentado si fuera Grimaldo Quispe Reina no Grimaldo juega pero mira sus 7 delanteros tiene que Paolo La Padula Carrillo Flores Valera que es muy criticado y los jóvenes son Brian Reina que está lesionado incluso y Grimaldo esos son sus 7 delanteros Grimaldo lo vi por la vez pasada bueno Reina por lo pronto ha entrado en convocatoria del grano así que es una buena noticia para la selección ¿el que anda ¿el jugara? La Padula que juega en la serie no Reina anda bien es el que viene con más crédito tenemos dos jugadores en ligas top del mundo Tapia y La Padula muy poco también oye en algún momento teníamos hasta 6 ¿no? Farfán en el Chalque y no era garantía Barca en Italia nos fue mal AK7 capital en España Alberto Rodríguez que metía goles toda la semana no fue mal Reinaldo Cruzado de la serie A del fútbol italiano exacto lógico en función a eso en función a eso que yo te digo que no hay necesidad de tener cracks como tú dices para armar un equipo competitivo seruanos en la Champions hace cuánto desde Dulanto desde Dulanto desde Dulanto desde 2020 ya no ah y Marquitos López también Marcos López claro ahora está Marcos López pero somos suplentes de Harman es claro que Paolo se siente cómodo jugando a él de nuevo ya con La Padula me parece que hasta se estorre no es uno u otro es uno u otro o que o a ver es que yo trato de entrar en la filosofía yo conozco mucho a los técnicos uruguayos ya dice Paolo es un finalizado los que te dicen mira yo voy a cumplir con los experimentados les doy la oportunidad si se equivocan se sacan solos no es bien es así él cree en los experimentados él cree en los experimentados o que crees que a Zambrano ya lo está ahí tasando y lo está bonito a ver yo no digo que no ponga ningún experimentado de hecho se necesita pero que todo a moldar el plantel con puro experimentado no puro no puro pero la base la estructura la columna vertebral si y Zambrano está dentro de esa base Paolo está dentro de esa base Jotun está dentro de esa base de repente la Padula no Paolo ya no yo creo que el nueve va a jugar o con la Padula o con Paolo es la Padula es la Padula muchos están diciendo que va a acompañar a Paolo y la Padula no otra vez como el doble nueve ya cuánto tiempo hemos sufrido pero en este caso el media punta es Reina o Piero Quispe bueno media punta como quiero decirlo o segundo delantero Carrillo de media punta no Reina de media punta ya está Reina de media punta y listo Dios mío yo no sé ¿y a quién lo pone no ha pasado? no es que Reina de media punta Quispe y la Padula ya está son de terror o sea viene Colombia y hoy día Colombia tiene una generación de jugadores muy buenas que están repartidos ¿sabes por qué tengo que estar mal? antes de ir a la base y lo argumento en menos de 30 segundos porque si con este grupo de veteranos le va bien ergo que le gane el clásico a Chile en la Copa América clasifica la siguiente ronda y todos van a decir ah buena Copa América Fossati ha recuperado la confianza del grupo inicia con ese grupo de las eliminatorias contra Colombia que está con todo le va a ir mal ahora si le va mal que es lo que me gustaría en parte va a modificar no ya no puedo llamar a Zambrano Zambrano ya está más para la selección Paolo tampoco claro tú quieres que le vaya mal a los experimentos porque no te gustan para las eliminatorias porque ya no van a rendir ya no van a rendir entonces tendría que empezar la eliminatoria estoy segurísimo de eso segurísimo lo tengo así pero clarísimo y ya pasó el momento y ya no están totalmente o sea nada en contra de ellos pero ya pasó su momento no están en la máxima competida como Adíncula que está en Boca ayer jugó pero no podemos regalar nada no podemos regalar no así va a regalar la Copa América la va a regalar la experiencia de ponérsela a lo anquirroja en el eliminatorio de Copa América es fundamental para mí para el proyecto y luego cuando venga el partido con un Colón me dice que nos va mal en la Copa América voy a empezar con otro equipo y la gente va a decir desperdició desperdició la Copa América desperdició los amistosos perdió el tiempo alucina un Marcarián renegando de todo a la época de Marcarián en la final